Minuto de noticias. Y diversidades marchan al Congreso para defender sus derechos. Intervención simbólica. Pusieron en venta al Colegio Mariano Acosta para repudiar las políticas educativas de Milley. Revocaron el fallo que benefició con la libertad al músico elegante. Foro económico y de medios en China. La presidenta de Telam llamó a profundizar la cooperación entre los medios públicos. Los armenios de Nagorno-Garapag disolverán su república tras la ofensiva de Azerbaiyán, que forzó al éxodo a más de la mitad de la población. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.